Bien amigos, seguimos desde el Autódromo Rosamonte de Posadas, ya es tiempo de meternos en la final de la Fórmula Renault Misionera que va en búsqueda de su campeón del primero en la historia del automovilismo misionero en esta definición apasionante entre Santino Dallagnese y Agustín Ortega, allí estará esta definición en el campeonato, llegan a esta final Dallagnese con 217 puntos, 212 puntos y medio, 201 punto y medio para Agustín Ortega, así está esta final esta final, sí, del TC Misionero que ya empieza a recorrer la vuelta previa con los protagonistas en esta jornada pleno sol aquí en este escenario capitalino que se viste de fiesta, sí, para coronar a este campeonato de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo que ha tenido estos dos escenarios, el de Oberá y el de Posadas como sedes de un campeonato atrapante en cada una de las categorías y en particular de la Fórmula Renault Misionera que está cumpliendo con su primer calendario, sí, su primer título, quien gane hoy, quien termine adelante será el vencedor, será el primer campeón en la historia de la Fórmula Misionera, gringo coronel salía justamente recién un poquito a sentir el calor y la emoción, se escuchan claramente algunas bombas de estruenos la bengala, bombas de estruenos digo bien y bueno, el automovilismo que vive una fiesta en esta jornada soleada ideal para venir a disfrutar del deporte motor, la familia aceptó la invitación y bueno, la Fórmula Renault como una propuesta diferente, distinta, nueva, con un claro objetivo que es seguir creciendo pero con jóvenes talentos que han demostrado aptitudes para mantenerse y por qué no sumar a más protagonistas en próximas temporadas, es la categoría que le da aprendizaje, sensibilidad en el manejo y claramente aquí se forman grandes pilotos conocemos la grilla de partida de esta categoría Fórmula Renault Misionera que está por largar su última final de la temporada grilla de partida, campeonato en juego, Agustín Ortega por adentro en el primer cajón escoltado por Enzo Escobar, durante todo el fin de semana lo manifestaron haciendo trabajo en equipo el rival, el puntero hasta el momento es Santino Dalagnese, larga tercero Maxi Hipólito en la cuarta ubicación sumándose en esta fecha y Valentino Gorostiague ha disputado toda la temporada, larga quinto se viene el último espectáculo del año para los monopostos último espectáculo para la Fórmula Renault Misionera cerrando oficialmente su primera temporada y si un Dalagnese que se ilusiona porque recién en la última fecha era que fue cuando consiguió la victoria que le abre las puertas de buena manera para soñar con el título en esta categoría el primero de la historia de la Fórmula Misionera saludo para toda la gente que está enganchadísima allí al chat en la transmisión del streaming por supuesto que si, cuenta regresiva comienza a caminar lentamente, agita la bandera ya, si, Balmaceda, el semáforo que se va a encender allí rojo, va pleno, se apaga comienza la actividad en pista, si, buena, largada si es el comienzo a fondo, por supuesto que si buscando en esa maniobra inicial tratando Dalagnese de situarse en las mejores posiciones pero no lo va consiguiendo allí arranque tranquilo diría Coronel tratando de no meter ningún tipo de equivocación con Agustín Ortega adelante enseñando el camino y el trabajo de equipo no hubo roce allí entre Escobar y Dalagnese en ese inicio trompo, 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 gringo trompo de Escobar te iba a decir hay que ver la situación en que se encuentra Escobar porque tiene que aguantar a Dalagnese eso se hace un trabajo en equipo pero no duró mucho fue por adentro Dalagnese ganó la posición allí el trompo la maniobra la sensibilidad en el manejo lo decíamos el trompo pudo recuperar sigue su marcha adelante ahora está Ortega segundo Dalagnese aquí está la lucha por el campeonato claro que sí la lucha por el título por la corona en esta categoría tan especial que es la fórmula Renault misionera que nos trae este duelo Dalagnese con 212 puntos y medios 201.5 para Agustín Ortega veremos cómo si terminan de esta manera quién será el campeón en esta finalísima en este mano a mano entre Dalagnese y Ortega aquí que nos muestra el autódromo Rosamonte de Posadas que nos trae para que usted también se ilusione con estos chicos de verlos en otras categorías también a nivel nacional y seguir progresando en el orden provincial largaron esta final por una diferencia de 11 puntos hay que ver entrega puntaje y medio esta definición de campeonato entre Dalagnese y Ortega están primero y segundo una linda lucha en la definición pasaron durante toda la temporada pilotos como Pablo Gómez como Mauro Marfitano Mayru Herrera que compitió como binomio con Rudy Bunciac Germán Galeano Germán Virarelli y Alexis Stahl son pilotos rankeados en esta temporada la primera de la historia de la fórmula Renault Misionera menos de un segundo la diferencia entre el primero y segundo valga la redundancia 857 milésimas de Ortega a Dalagnese en la vuelta inicial transitando ya el giro número 2 allí en la opuesta del Rosamonte sí con Ortega liderando las posiciones pero Dalagnese que no escatima nada y empieza a acercarse fíjese el rendimiento que tiene la máquina de Dalagnese que se aproximó y mucho en la recta opuesta quedó allí muy pero muy cerquita de Ortega que aparentemente puede llegar a tener algún tipo de inconveniente va Dalagnese por afuera casi roce entre las dos máquinas allí en la zona plana así en la parte alta de este escenario donde Dalagnese por adentro va a saltar a la punta de la carrera Dalagnese en el mano a mano con Ortega muy pronto ya se encontró en ese duelo con Ortega salta al primer lugar Santino Dalagnese no se rinde Ortega que va por afuera que intentará la tijera que tiene que salir bien pisado trepa muy bien el auto de Dalagnese en la recta fue contundente aquí también en la superación veremos cómo transitan esta parte de la carrera crucial son ocho vueltas en esta definición uno imaginaba una carrera complicada para Dalagnese con ese juego de equipo que proponían Ortega y Enzo Escobar partiendo en el primero y segundo puesto pero muy rápido fue Dalagnese que atacó sorprendió obligó al error de Enzo Escobar para situarse en el segundo puesto luego sí en esa misma vuelta empezar ir a la casa de Agustín Ortega y lo iba consiguiendo sí para cerrar la vuelta al frente del clasificador Santino Dalagnese sí que transita ahora récord de vuelta en la última 1'50'169 buen funcionamiento para este piloto que con ese auto uno de los mejores presentados que tiene la categoría se ilusiona con ser el primer campeón en esta temporada 2024 Maximiliano Hipólito en el tercer lugar por ahora Valentino Golostiaga el cuarto y Enzo Escobar en el último así pasaron frente a la torre de control al cerrarse la segunda vuelta aquí en la finalísima del año con esto Santino Dalagnese se va coronando campeón y es el primero en la historia de la fórmula misionera sí se cumplieron la segunda vuelta de ocho pautadas todavía falta mucho por recorrer reiteramos son los autos de mayor velocidad de curva esto los transforma también en los autos más rápidos en una vuelta normal dentro de este autódromo están en el minuto 50 cuando la clase 3 con esta temperatura con estas condiciones está dos segundos por arriba toda la gente allí siguiendo a través del chat la familia de Dalagnese con los abuelos también que mandan saludos y éxitos haciéndole el aguante dice Pamela Vanessa Dalagnese siguiendo las alternativas del streaming de lo que está sucediendo allí con Santino con Agustín Ortega con Maxi Polito con Valentino Borostiaga con Enzo Escobar en esta final del año en este cierre en posadas en el Rosamonte que está ya disputándose las finales hemos visto ganar al campeón anticipado que teníamos del TC Misionero sí Alves a Cristian Alves y ahora Dalagnese está haciendo los deberes como corresponde para quedarse con el 1 por primera vez en la historia lo anticipamos y lo contamos en cada transmisión esta categoría tiene un vínculo directo con la ACTC aquel campeón de la categoría se ganará el derecho también a poder competir en las categorías de esta fiscalizadora nacional la Asociación de Corredores del Turismo de Carretera hablamos por ejemplo de un TC Pista Mouras de una fórmula metropolitana categorías que claramente pueden comenzar a tener a figuras a pilotos del automovilismo misionero claro que sí por supuesto es un dato para nada menor el que marcaba gringo coronel lo que puede ser el futuro de estos pilotos dentro de la actividad de eso que tanto les apasiona a ellos y también a nosotros que es el automovilismo proyectarse a nivel nacional que es el sueño de todo piloto de todo quien corre aquí lo está consiguiendo hasta el momento Santino Dalagnese cuando hablamos de la fórmula Renault comienzo a acordarme de protagonistas que se han destacado que salieron fórmula Renault Argentina tenemos dos campeones en este caso Rafa Morgensen y Rudy Bunciac que han logrado consagrarse a nivel nacional no me olvido de Carlitos Sokulovic no me olvido de Gustavo Maldonado no me olvido de Mauro N pilotos que han transitado y que han corrido se han destacado en la fórmula Renault a nivel nacional cuando todavía no había esta escuela de pilotos estos chicos cuando den ese salto a futuro ya te estarán fogueados ya tendrán el ritmo de carrera la sensibilidad para manejar los monopostos ahí van todos los los que conforman este parque con la máquina con los colores característicos de Dal Agnese en el primer puesto apareciendo sobre la recta allí una vez más Santino con la máquina número 742 que va solitario sigue en la punta de la carrera la seña de su equipo allí en la zona de boxes también dale dale Santino le dicen y Ortega que no se rinde viene segundo si viene segundo Ortega la diferencia me parece que se amplía en favor de Dal Agnese si se ha ampliado y se ha acercado también Maxi Pólito desde la tercera colocación neumático trasero neumático trasero derecho era el problema de Agustín Ortega lo que lo fue retrasando a lo largo desde el inicio casi mismo de esta final Ortega complicadísimo con un neumático se le escapa la posibilidad de luchar mano a mano con Santino Dal Agnese que se encamina al título seguro en esta categoría a inscribir su nombre por primera vez en la historia si el primer campeón será Santino Dal Agnese sin lugar a dudas ahora si lo podemos decir allí está transitando el campeón de la categoría porque el abandono la pausa el retraso de Agustín Ortega automáticamente le entrega la corona a Santino Dal Agnese que logró la victoria en la fecha pasada no es un dato menor no tenía la victoria hasta esa oportunidad lo consiguió en Oberá y hoy transitando tranquilo de todas maneras ratificando su buen año ganando hasta aquí esta final si 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 porque Ortega había hecho un gran esfuerzo llegar al final será imposible para él sin un neumático en esta oportunidad del trasero derecho para Agustín Ortega que se queda sin esa posibilidad de ir en el mano a mano hasta el final de la carrera de intentarlo como lo hizo en gran parte de la temporada ahí viene con el neumático completamente destruido tenemos en pantalla allí la máquina número 14 si de Agustín Ortega transitando lentamente en este escenario estamos superando la mitad de la carrera vuelta número 5 ya adentro sobre 8 que están pautadas para esta finalísima para este cierre del año de la fórmula misionera donde Santino Dalagnese se va asegurando la corona recién mencionaba pilotos históricos de la fórmula Renault que se han destacado a nivel nacional me voy al año 93-94 cuando comenzaba nuestra carrera periodística estábamos detrás de las notas y allí aparecía un tal Carlos Marcelo Míguez también como uno de los grandes animadores de los monopostos no nos olvidamos de los pioneros de nuestro automovilismo nuestros pioneros de la fórmula Renault había ingresado ahí a la zona de boxes Agustín Ortega me imagino toda la bronca de Agustín Ortega y su equipo por el gran trabajo realizado en la temporada y que un neumático se termine pinchando o reventando en este caso lo deja con las manos vacías al menos con esa posibilidad de ser el campeón en esta categoría a todos los que siguen a través de YouTube los mensajes claramente mucha familia detrás de estos jóvenes Santino Dalagnese uno de los que ha sumado seguidores detrás de su presentación en el campeonato provincial también lo hace en el karting también es protagonista son pilotos que van creciendo y por qué no en el futuro verlos en otras categorías las sensaciones me imagino de Santino que habrá espiado por los espejos ya en varias oportunidades no lo vio más allí Agustín Ortega está allá palpitando este título que está obteniendo de gran manera en esta temporada donde luchó en cada una de las competencias donde se mantuvo firme donde llegó a la victoria recién en la fecha pasada no verá donde pudo allí desahogarse y aquí cumpliendo una gran tarea ante un rival durísimo como Agustín Ortega que entregó todo y estaba dispuesto a pelear hasta el final pero así son las cosas así es el automovilismo y el deporte hasta lo último nada está dicho sale allí Agustín Ortega creo desde la zona de boxes cambió el neumático e intentará seguir sumando para terminar lo más adelante posible en esta finalísima vamos Agustín Ortega dice Adriana el saludo también para la gente del Dorado la familia que se suma Fiorella Santa María también una de las pilotos que tiene el misionero de karting vamos Antino también para Maximiliano Hipólito desde Alem te acompañamos dice Gachamena allí está la familia acompañando a los pilotos Pamela da la Agnese vamos Santi dice y Santi está adelante en la clasificador claro que sí ya estamos muy cerca del final recorriendo la vuelta número 7 la fórmula Renault misionera 4 segundos 411 milésimas la diferencia en la vuelta anterior entre Alan S e Hipólito así estamos en este recorrido de la fórmula misionera con el auto verde que mira hacia el costado mira hacia atrás tratando de buscar referencia donde está Hipólito donde viene también Enzo Escobar va controlando las acciones desde el primer lugar el 742 de Santino párrafo aparte positivo también para esos dos pilotos para Maxi Hipólito que se ha sumado en esta fecha para Enzo Escobar que se sumó en la fecha pasada lo hacen de buena manera se muestran competitivos aptos para seguir creciendo en la fórmula Renault maniobra de sobrepaso en la curva 0 sí gran maniobra allí de Enzo Escobar que se metía allí en el segundo puesto en esa lucha mano a mano con Hipólito están allí los pilotos sí se cumple un nuevo giro ya estamos muy cerca del final en esta fórmula misionera donde está ganando Santino Dalagnese sí recién se engancha Agustino Ortega tuvo un neumático que se le pinchó le derrumbó grandes posibilidades de luchar hasta lo último con Santino Dalagnese venía allí en el segundo puesto ya cuando transitaba en el primer lugar comenzó a perder rendimiento quizás allí detectó ese inconveniente en su neumático claramente ha perdido rendimiento más por lo que ha mostrado también en la clasificación en la jornada de ayer pero bueno carreras son carreras esto es así hay que seguir para adelante Eris Sender desde Santa Fe nos está mirando buena transmisión Eris Sender digo bien Basilio Sauchou también vamos Santi dice Natalia Baca vamos Santino Dalagnese hay muchos saludos en las redes sociales en el canal de YouTube de Canal 12 vamos Santi campeón dice Usulac y Micaela también vamos Maxi Hipólito hay saludos y obviamente está enganchadísima la gente a lo que es el automovilismo el mejor de la región el automovilismo misionero y estamos en la última vuelta sí último paso allí en la zona de la horquilla para Santino Dalagnese que está transitando los últimos metros de la competencia enfilando ya para lo que será el recibimiento sobre recta principal aquí en esta tarde ya en esta siesta posadeña la bandera cuadros que comienza a prepararse para recibir al campeón al primero de la categoría de la fórmula misionera de color verde sí este color verde la máquina de Santino Dalagnese sí que va a celebrar el campeonato bandera cuadros que ya se agita ganó ganó Santino Dalagnese se queda con la victoria y con el título el primero en la historia del campeonato misionero de automovilismo en pista en la fórmula sí tuvo la fórmula del éxito para alcanzar lo más alto del podio y llevarse llevarse la corona Santino Dalagnese el primer monarca de la fórmula misionera quedará escrito en los libros la historia del automovilismo misionero hoy sienta un precedente se cumple oficialmente la primera temporada de la denominada fórmula Renault misionera en un año en el que hubo que hacerle frente al desconocimiento de los equipos de los pilotos de lo que es el desarrollo de este tipo de autos la aparición de estos jóvenes talentos para manejar de muy buena manera para crecer en el nivel para mostrar poco a poco si si no en cantidad más que en calidad su manejo fue creciendo y hoy Santino Dalagnese escribe un capítulo importante en su carrera deportiva quedará en los libros como el primer campeón de la historia de la fórmula Renault misionera misionera